La basura continúa siendo el problema que afecta hoy día a distintas comunidades de Aragua. En el municipio de Girardot, varias localidades no cuentan con un eficiente servicio de aseo urbano. Este es el caso del sector 1 de las Acacias, donde el camión dura hasta 15 días para recoger los desechos sólidos. Esto aquí bota todo el mundo en la basura y nos la recogen constantemente. Pasa una o dos veces acá, una, y no pasa constantemente. A veces puede durar una semana sin pasar. Aquí el aseo pasa, pero las personas botan la basura en bolsas pequeñas, en bolsas negras, y vienen personas indigentes, las rompen para sacar desechos, para comer, para llevarse la ropa, lo que haya ahí. Eso es un problema que tenemos ahí. ¡Gracias!